...por Zoom, mucho más interesantes que estar sacando tu pizarrón, intentando dibujar o con un pizarrón detrás. Te muestro cómo lo puedes hacer de forma digital con tu iPad, para que entonces, cuando estás hablando con personas, puedas estar escribiendo en tu iPad. Así que en este vídeo quédate conmigo un momentito y te cuento cómo lo hacemos. Si es la primera vez que me sigues, me llamo Tisha y en este canal, Tisha Emprendedora, estamos hablando de tecnología aplicada para emprendedoras. También emprendedores varones, por supuesto, pero me siguen muchas mujeres que tienen alguna clase de negocio y lo hacen por redes y quieren aprender cómo hacerlo mejor. Me encanta la tecnología, así que este es uno de los tutoriales que te voy a estar mostrando. Bueno, pues estoy haciendo esto en directo y te cuento las herramientas que estoy usando. El directo lo estoy haciendo con eCAM, que es una herramienta que funciona para ordenadores Apple. Ahora, si tienes un iPad, estás en el ecosistema Apple, así que te puede servir. eCAM es una que te permite realmente definir qué es lo que quieres tener en pantalla, incluso sacarte textos a pantalla. Por ejemplo, este textito, mira mis herramientas. Y esto es una emisión en directo, o sea que no estoy añadiendo esto como texto después. Y te puedo hablar, pues, de mis otras cosas que puedes recibir o las diferentes herramientas o textos que quieres poner en pantalla. Incluso alguna imagen que quieras poner en pantalla. Entonces, eCAM es lo que estoy usando para emitir. Y tengo la versión en este momento, para hacerlo en YouTube te va a estar la versión más básica, pero si lo quieres hacer en Zoom, tendrías que estar usando la versión un poco más cara de Zoom. Ahora, si no quieres hacerlo con eCAM, puedes simplemente compartir pantalla en Zoom. Pero, te voy a contar entonces cómo hacemos con el iPad. Bueno, antes de eso, primero te muestro el iPad. Lo tengo conectado con el cable y si ves que está la textura un poquito más rugosa, no sé si le alcanza a apreciar en pantalla, ves que no tiene como tanto brillo como un iPad normal, lo que tengo es puesto el Paperlike. Paperlike, te voy a dejar un link abajo, no es muy caro y es una pequeña lámina protectora de pantalla que hace que luego al escribir con el lápiz, la sensación se dé papel. No sé si lo alcanzas a escuchar. Es mucho más estilo papel y a mí personalmente pues me gusta mucho esa sensación. Además, aquí estoy escribiendo en la app de GoodNotes que le puedes poner el color de fondo blanco o de color crema, como lo tengo puesto yo. Entonces, si me paso a compartirte pantalla con e-cam, puedo estar teniendo así mi carita en una esquina, cosa que Zoom te lo pone todo a un costado. De esta forma queda mucho más lindo también para grabar tutoriales. Y ahora esto es un puro desastre, así que puedo meter una página nueva. Y aquí arriba a la derecha ves con GoodNotes cómo puedes elegir diferentes grosores. Entonces, si quiero, digamos, azul y un gran grosor, el tema es que puedo escribir con una mucho mejor letra que con un pizarrón. Digamos que te quiero hacer una estructura clásica de marketing en red con sus tres patitas. Te lo puedo hacer así y luego le puedo cambiar colores. Y luego, por supuesto, puedo utilizar la herramienta de lazo y mover esto según lo quiera mover. Es una opción. O a lo mejor, pues, no me convence nada de esto, lo borro. Y digamos que quiero escribir texto, pues, lo pongo en un grosor de texto. Aquí puedo poner qué grosor quiero, un 06, 07, a mí me agrada. Y, evidentemente, de qué color te lo quiero poner. Y aquí tienes unos colores predeterminados. Puedes poner también colores que tú quieras. Incluso con código HEX, colores muy exactamente como tú lo quieras. El punto, entonces, es que nos mantenemos ahora con este color azul oscuro. Digamos que te quiero poner, pues, en lugar de ponerme a escribir, lo que dije antes. Esta es una charla que estuve haciendo hoy acerca de diferentes niveles para conseguir tener éxito en tus negocios al trabajar en redes sociales. Pasando de ser una persona desconocida, te lo voy a ir marcando en colorines aquí. A ver, un amarillo. De ser una persona desconocida, a que te conozcan, que tu público identifique que tiene un dolor o algo que aprender, que tú tienes soluciones y que realmente tú eres la solución a sus problemas. Y si puedes hacer una presentación mucho más dinámica, ves, escribe mucho mejor, es agradable de escribir. Incluso puedo decir, sabes qué, no me gusta tener esto, pues, lo desmarco, borro, cambio. Es mucho más interesante que una pantalla normal. Además, en este caso, el pizarrón lo tendrías que estar limpiando entre sesión y sesión. Y así, pues, te puedo mostrar días previos. He puesto un cuaderno con información. Esto es un asco, así que lo voy a borrar. Y puedo tener para escribir todos los pizarrones que tenga, tenerlos guardados. Entonces, la herramienta está GoodNotes, la compras una vez y ya la tienes tuya. No es suscripción, cosa que realmente me encanta. El Paperlike también se compra, bueno, te dura muchos meses. Capaz que al cabo de un año o dos lo quieres cambiar si escribiste mucho porque pierde la rugosidad. Pero te dura muchísimo y al comprarlo te dan dos unidades. Y luego, lápiz, iPad y, como te decía, he usado e-cam, pero podrías estar usando incluso el zoom normal para compartirte. Solo que no te saldría la carita así en la esquinita bien hecho. Que, por cierto, si te gusta compartirlo de una forma diferente, aquí podemos jugar si quieres que se te vea en círculo, se te vea en ancho y lo queremos poner, digamos, más en el medio. El iPad ahora está puesto en vertical. Puedes jugar de qué color quieres el fondo, puedes jugar si lo quieres en un cuadrado, si lo quieres en versión clásica, si lo quieres en versión alta y realmente de qué tamaño lo quieres. Puedes jugar con esto, moverlo, etc. Entonces, te permite mucho. Esto es con e-cam y si lo vas a hacer en zoom es un poquito más caro, pero bueno, depende realmente de cómo lo vayas a usar. Si lo usas para tu negocio, si tú ya estás en un nivel más avanzado de negocio, yo en este momento, gracias a Dios, ya estamos en un rango diamante, entonces me puedo permitir estos gastos tecnológicos que permiten que mi calidad de imagen, mi calidad de emisiones, mi calidad de zooms sea superior y para mí que es bastante más interesante para la persona que me sigue. Así que bueno, estas fueron unas herramientas. Me encantaría saber si tú usas alguna de las cosas que te he comentado ahora. Si te interesa saber más de esto, déjame un me gusta, ponme un comentario abajo de qué cosa en tu negocio te gustaría digitalizar y no sabes cómo. Así que puedo tenerlo en cuenta para próximos vídeos. Y si usas alguna de estas herramientas, cuéntame cuál. Me encantará conocer tu experiencia. Y si hay alguna palabra de inglés que he dicho que no te has enterado cuál es, mira el campo de descripción debajo del vídeo y te las voy a dejar todas por escrito. Que tengas un día estupendo y suscríbete para más contenidos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.